José Ernesto Chiroy, de 25 años de edad, fue asesinado de cinco impactos de bala en la colonia San Ignacio, zona 7 de Misco. Se presume que el crimen obedece a disputa de territorio entre extorsionistas. 20 días atrás también fue ejecutado el mejor amigo de Chiroy, a quien apodaban el pelón.